No me digas nada Ya me harte de esa vida Oh my God, I'm lit up Ya me harta toda, todas las veces Oh my God, ya Ya estoy rebasado, me siento rebasado Ya estoy rebatado Oh my God, I'm going reverse with myself One day I feel like I can crumble the fucking pin Then the next moment I stink I'm pretty fucking hard with myself Then I go crazy with myself Then I can't get right Then I lose straight, no time Then I lose my fucking incinity Then I go out of my incinity Ya no me digas nada Ya no quiero saber nada De este mundo, de la gente No quiero tener relaciones Yeah, ya, 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 ya What kind of planet am I living in? Ya no me digas nada Ya no quiero saber nada de las mentiras Ya, sea honesto conmigo No vas a ser honesto conmigo Solo me vas a dañar Tú solo me quieres ver abajo Deme de verme arriba Yo quiero ir por fondo con el dolor para subir Ya, uh, para the fucking top Ya, para arriba Ya, yeah, going every day Ya, to the motherfucking top Hopefully I don't go too high Cause if I go too high and I lose it all I'm gonna need everything that I would heart for Ya, uh, to keep it when I'm low Ya, when I lose it all Ya, uh, like I really lost myself I really lost myself, ya Ya no me digas nada Yo no quiero saber mentiras Ya no quiero escuchar mentiras de nadie Ya, uh, ya no me hables de amor Ya no quiero saber amor Amores no para mí Ya no hay amor para mí En este mundo Me siento tan solo, ya I really feel alone, ya I can say it in many ways, ya Put a lot of riddles, ya Put a lot of symphonies Oh my motherfucking God I'm so fucked up with myself I feel fed up every day Ya no me hables de amor Ya, uh, ya no, ya no, ya no, ya no Quiero saber de amor, de cariño Nadie tiene eso dentro de mí Oh my, oh my, oh my Yo no, ya no, ya no, ya no. T És un proper Y Yo Es una Gracias por ver el video.